¡Suscríbete al canal! La semana se llevó a cabo El Juguetón, que es un programa que ha venido creciendo a lo largo de 20 años ya, creado por Jorge Garralda desde entonces y dirigido por él. Es realmente un motivo para que millones de niños que no tienen la oportunidad de recibir un regalo, un obsequio, un juguete, lo hagan en estas fechas. Y sin embargo, mucha gente se pregunta por qué El Juguetón, si esto es mejor que dar de comer o dar ropa. Nosotros pensamos que usted debe de conocer de voz de Jorge qué es El Juguetón, qué experiencias ha vivido con ello y qué provoca en los niños que reciben este apoyo de desconocidos, pero que finalmente aprenden a sentir que viven en un país que los apoya y los hace felices y dar una sonrisa en momentos en que todo mundo debe de tenerla. Quédese con nosotros. Si usted dona un juguete barato, muy barato, 10 pesos, ese camión rojo, una pelota, un cochecito, una muñeca, un juego de té, una jarrita con sus vasos, el día 6 de enero, la caravana de Televisión Azteca irá a entregarlos a esos chiquitines que por mala suerte los Reyes Magos perdieron su dirección y no saben dónde dejar los juguetes. Nosotros nos iremos a buscar a esos pequeños para entregarles todas sus donaciones. Pues quizás uno de los reyes más grandes que tiene el país y que no todo el mundo lo conoce está aquí con nosotros y creemos que repartir 16 millones de sonrisas es una muy buena forma de empezar el año. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Ahora que hablabas me quedo pensando en eso de otro rey. No, 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 eso es una chama muy comprometedora. Así decía hace tiempo, ahora ya tengo el compromiso. Pero ya te has echado 20 años. 20 años, 20 años de juguetón, ya oficialmente como juguetón, sin tomar en cuenta el juguetón número cero que es donde empieza a cuajar la idea, con las niñas de Coscomartepec. ¿Cómo nace juguetón? ¿Por qué algo tan grande hoy seguramente tuvo un origen que nos interesa conocer a todos? Nace como los grandes experimentos, los grandes descubrimientos. Un sin querer. Después de una carta que tiene su historia y está documentada porque todavía viven todos los que formaron parte de esta historia hace 20 años, una abuela les dice a unas chiquitas, el día que tengan un problema le hablan a Jorge Garrata. Pasa el tiempo, llega la época de Navidad y preguntan ellas, ¿y qué nos traerán los reyes? Vamos a una carta. Y la abuelita dijo, no van a traer nada porque cayeron en un bache de crisis. Entonces las niñas recurren al viejo consejo. Y me mandan una carta divina donde dicen, señor Jorge Garrata, mi abuelita nos dice que no van a ir los reyes porque cayeron en un bache de crisis. Y usted los puede ayudar. Entonces cuando leo yo la carta al aire, se conmueve mucha gente. Y el caso es que llega esta carta, la leo al aire, conmueve a mucha gente, y conmueve a un fabricante de mueblecitos, de muñecas. Y él dice que nos regala las casitas de muñecas. Él le llama las casitas de muñecas a todas estas habitaciones donde viene sala, comedor, recámara, vienen muchas partes de la casa. Con Jorge Román, en paz descanse, juntamos las casitas, las metemos a la cajuela de un carro. Te cito esto porque ya no es factible hacer esto. Y se compran unas muñecas. Entonces, cuando llega Jorge enviado hacia Coscomatepec a entregarlos, cuando llega y las niñas ven bajar al equipo de reporteros vestidos de chaleco negro, es, ¡eh! ¿Y ahora qué hicimos? Se van a esconder y atiende la abuela. Entonces les dice Jorge Román, pues venimos porque las niñas mandaron una carta y la abuela pues se conmueve. La niña recibe los juguetes y platican la historia al aire. Y a los ocho días más o menos recibo una carta del papá narrando la emoción que le dio ver que habían llegado los reyes. Llegaron los reyes, estaban felices, le habían ofrecido trabajo otra vez a él y empiezan a salir toda la familia del bache de crisis. O sea, además de juguetes... Se acomodó a la familia. Llevaba torta el regalo. Llegaba torta. Y hace tres años los conocí yo en el estudio. Y orgulloso te digo que siempre me han debatido muchos que, ¿de qué sirve darle un juguete a un niño? Yo siempre he pensado que los juguetes son parte educativa. Una de las clásicas es, ¿por qué no mejor comida en lugar de juguetes? ¿Por qué no mejor ropa en lugar de juguetes? ¿Por qué no mejor escuela en lugar de juguetes? Y la respuesta que yo tengo siempre es, hay instituciones que hacen eso, pero ninguna se lo del juguete. Nace como proyecto de programa en televisión y le empezamos a dar su espacio cada diciembre. Pero empieza la magia. Hay historias tan tristes, como una chiquita que entregó un juguete y entraban al estudio. Esteban, toda la gente que venía a dejar juguetes, se entraba al estudio y te las dejaba. Y cuando entra esta chiquita al estudio, le digo, hola, ¿de dónde vienes, chiquita? Me dice su nombre, qué colonia, deja el juguete. Y le dije, ¿y sabes para quién son los juguetes? Yo tratando de reforzar la campaña. Y me dice, espero que llegue a mi hermano. Se lo robaron hace unos meses. ¡Búquica! ¡Pum! Golpetazo. Historias como esta. Oye, Jorge, llegaste a repartir 16 millones de juguetes, de sonrisas. En un año, sí. ¿Cómo te organizas para que llegue a tantos y tantos niños el juguete? O sea, ¿necesitas un ejército? ¿Cómo le haces? Una de las preguntas que poca gente hace, si tú lo estás haciendo ahora, y te lo agradezco mucho, es la distribución. A ver, a ver, a mí no me dan camellos, ni caballos, ni elefantes para distribuir. Tenemos una logística que se fue diseñando al paso de los años. Auténticamente, me apoya el ejército, la Sedena, la Secretaría de Marina, la antigua PFP, la Secretaría de Seguridad. Me apoya la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, el Pentatrón Militarizado Deportivo. Están ayudándonos a empacar. Eso nos da una velocidad tremenda. Tremenda. Además de muchos voluntarios civiles. Cuando están listos los camiones, los colocamos en tres posiciones estratégicas. Iztapalapa, Tlanepantla y el Ajusco. La del Ajusco es la espectacular porque tiene una carpa de circo, que nos presta el circo Hermanos Vázquez, ya extintos los circos, nos siguen prestando todavía su carpa. Y en esa carpa se almacena el juguete y se prepara el juguete. El día 31, cuando la gente está haciendo su cena, el 31 de enero, está haciendo su cena para la Nochevieja, nosotros estamos empezando a llenar los primeros camiones que van a ir a los puntos más lejanos o más complicados. Te digo de los más complicados porque en el Estado de México hay lugares que tardamos ocho horas en llegar en el Estado de México, con todo y que somos vecinos. Ocho horas por la cuestión geográfica. El día primero sacamos otra ruta un poco más cercana. El día dos, otra más cercana. El día tres, hasta que llegamos el día cinco a preparar el centro. El centro es Estado de México cercano. Pachuca, Morelos, DF. Colocas todos los camiones en las diferentes lugares e instituciones donde nos ayudan con el juguetón y no se abren hasta las nueve de la mañana. Por eso los reyes llegan ese mismo día. Es una locura mágica, Esteban, y romántica. Los reyes nunca llegan tarde. Llegan el día seis de enero y por eso la campaña lo dice. El seis llegan los reyes y ese día se abren. La obligación que tiene tu institución es retratar tu sello, que no está violado, donde están los juguetes, rasgarlo, y estamos viendo en las imágenes grabadas de celular la entrega que empieza a las nueve de la mañana. Contrarreloj lo estamos viendo y esas cuestiones. Y hoy nos fuimos a Chiapas a dar el banderazo. El banderazo lo hacíamos habitualmente en el Distrito Federal. Para mí era mucho más cómodo. Pero teníamos una queja permanente de la gente. ¿Por qué no lo hacen fuera? ¿Por qué todo en el Zócalo? Oye, Jorge, y todas las personas que donan sus juguetes, sus regalos, que te los traen para distribuirse, en tu experiencia, ¿qué les provoca a ellos regalar? O sea, ¿qué hay en la experiencia humana por el hecho de regalar? A ver, te voy a platicar la anécdota de una mujer. Te digo que yo salgo constantemente a las afueras del periférico a ver cómo va la colecta y saludar gente. Siempre lo estoy haciendo, siempre, siempre, siempre. Y un día encuentro un drama en el contenedor. Pero un drama total. Un niño con un juguete puesto en el contenedor y no lo suelta. Y la mamá, déjalo, déjalo. Pero yo vi un drama tan fuerte que le dije a la mujer, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué está el drama así? Ahora te explico. Y lo deja. Y el niño, bueno, pero en el dramazo. Pero es que te voy a explicar qué hice. El niño está llore y llore y ella me contó. Yo le pregunté a Pergano, ¿cuál es el juguete que más te gusta? Vamos a comprarlo. Bueno, el chavito en ese momento dijo tal cosa. Fíjate qué ejemplo más... Ilustrativo. Fuerte, pero qué bueno. Y fueron a comprar el juguete que más te gustaba. Una autopista era, por cierto. De esas de los carritos que bajan a alta velocidad y todo. Lloraba como loco cuando la mamá lo compra y ella dice, vamos a dejarlo. Ahora vamos a regalarlo. Cuando el niño se consoló un poco, le dijo a la mamá, si lo van a dar a un niño el juguete que más te gusta, un niño que los Reyes Magos no saben dónde vive, y se lo van a regalar los del juguetón. Tú lo único que tienes que hacer es hacer tu carta para los Reyes Magos y te van a regalar el mismo juguete. ¡Fu! Se consoló la criatura. Pasaron los años y durante tres o cuatro años los volví a ver. El mismo ejemplo. Pero el chavo ya llegaba, paz, y lo colocaba. Ya en vez de autopista ya era una motocicleta. Ya no discutía, ya no discutía. Ya el chavo estaba sembrado. Yo por eso le digo a la gente que vaya con sus hijos. La campaña Juguetón sí recibe dinero. Sí recibe dinero porque hay instituciones que de repente te dicen, prefiero darte tanto dinero y comprarlo tú en juguete. Para nosotros es más importante que vayas a una de las instalaciones de Azteca o a un centro de acopio con tu familia y entregues el juguete. Es un gran ejemplo para sembrar. Esteban, estás manejando Fundación Azteca y tienes que enseñarle a la gente que hay que hacer algo por los demás. Esa es la función que tenemos las áreas sociales de México. Yo le digo a la gente, quiere ver lo religioso, dele gracias a Dios ayudando a alguien. Lo quiere ver energético, llénese de buena vibra. O lo quiere ver como equitativo, a usted le fue bien, porque le vaya bien al otro. Hay que educar a la gente para hacer algo por los demás. A veces se nos olvida. Y México siempre ha sido muy solidario. Un mensaje, Jorge, para todo nuestro auditorio para este año que viene. Pues agradecer a nuestro auditorio que nos está viendo el día de hoy y decirles que hace muy poco tiempo era una gran moda pertenecer a las empresas socialmente responsables. Hace muy poco tiempo, muy poco tiempo en México era una moda hacer algo por los demás. Y de un tiempecito para acá es obligación de hacer algo si le queremos ver crecer a México. Si nos esperamos a que lo solucione otro, mal hay a la hora. El que ve el problema tiene obligación de buscar la solución. Siempre lo he pensado así y con esa máxima me muevo. Si yo había problema, sobre él. Y yo sí creo que mucha de la frustración, rencor, problemas que tienen muchas personas adultas es porque de niños no recibieron ese apoyo, ese cariño, ese amor que se da precisamente con eventos, con actos como es el juguetón. Y por eso nos dio mucho gusto platicar contigo esta noche. Gracias por ganarnos un momentito. Y regalarle a la gente en este inicio de año buenas noticias, regalarles algo tan grato como es saber que millones de niños se sintieron mejor como mexicanos al saber que vivían en un país generoso. Muchas gracias y muy buenas noches.